Saludos, me aquí con una gripe horrible, pero trabajando, porque me gusta trabajar, la gente cree que uno es desordenado, loco, pero no, 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 ser equilibrado, muy equilibrado, porque yo siempre he seguido los pasos de Amalio Belmonte, que me ha guiado, tú no fuiste profesor mío. No, no, en absoluto, tú fuiste compañero de estudios mío. No, no, cuando yo entré a la universidad ya tú eras profesor. Yo era profesor, es cierto, pero profesor muy joven, muy joven, un profesor empecé. En pininos, como decían antes. La UCB. Tú sabes que yo llegué a pensar cuando salió este dictamen que cambió las reglas electorales de las universidades, yo decía, ¿quién recomendaría al gobierno que se ponga a pelear con las universidades en este momento de crisis tan feo? Sobre todo porque si alguien tiene noción de pelea son las universidades, que toda la vida han peleado. Claro, yo sé cómo va a provocar un problema tan fuerte como el que tiene con la salud, con la inseguridad, el problema económico que es grave, el problema social. Entonces, incorporas un nuevo factor. ¿A quién se le habrá ocurrido? No sabemos todavía a quién se le ocurrió esa idea de ordenador. Un hombre brillante, seguramente. Y sobre todo que en la sala constitucional, la magistrada que redacta esa sentencia estudió nada menos que en la Universidad de Boloña, donde se originó el claustro universitario. Imagínense. Y donde los estudiantes fueron por primera vez gobierno en una universidad del mundo. O sea, en una universidad se fundó con la Alianza de Estudiantes y Profesores. Ella estudió allí. Y hay fotos de ella donde está el claustro, el primer claustro que existió en el mundo occidental. Entonces, uno no entiende cómo alguien con esa formación... Y además, hizo una pasantía por la Universidad de Nanterre en Francia, donde ocurrió el mayo francés. Imagina uno que ella tiene una foto que dice, prohibido prohibir. Ahora una persona... Que piensa así, hace... Que piensa así, hace esto, es lo que... Pero hay un problema de concepciones. Fíjate que la mayoría de los gremios, sindicatos, todo... Porque ahora yo no sé... Otro genio inventó tirar todas las elecciones para el CNE. Para bien o para mal, que las revisara, las mirara. Total es que los médicos tienen como 20 años que no hacen elecciones. Los periodistas tienen como 2, 3 años. Casi todo está parado. Ahí hay como una cultura democrática un poco extraña. Sí, sí. Se conspira para que no haya elecciones. Para que no haya elecciones. Pero se promueven las elecciones, pero no se crean las condiciones para que se den de la mejor manera posible para desestimular a la gente. Es decir, son proelectorales, antielectorales. Es decir, tienen... Es una cosa... Extrañísima allí, como paradojales. Es que buscar un psiquiatra... Fíjate que el antiguo Consejo Supremo Electoral, Carlos Delgado Chapellín... Sí, como no. Un gran hombre. Yo recuerdo que él decía que la labor del CNE era facilitar el voto. Yo creo que esta señora Tibisayu Ceno opina todo lo contrario. ¿Cómo hago para que la gente...? Yo recuerdo que Delgado Chapellín, un hombre que decían que era conservador, fue quien estableció que se le diera la oportunidad a Bandera Roja para que se contara. Él, un hombre que pudiéramos decir en el lenguaje ese que se utiliza por allí, incorrecto, de derecha. Un hombre como Delgado Chapellín dijo, ¿por qué no permitir que Bandera Roja, que venía de la subversión, votara? Así es. Y él tenía razón, un hombre bien racional, porque dijo, que se cuenten. Y por cierto que ese conteo no fue muy favorable, por cierto. Pero en todo caso le dio la posibilidad a un sector para que emergiera y para que se pacificara totalmente. Y eso es lo correcto. Tú tienes que permitir que todo el mundo se exprese y participe por la vía electoral. Pero fíjate, ya que hablas de Bandera Roja y estás exponiendo este cuento, permítame pedirte tu opinión para compartirla con la gente que nos ve. Fíjate Betancur, se quitó al Partido Comunista y al MIR de encima porque los mandó para la guerrilla. En un país urbano, tú mandas a la gente para la guerrilla y a comer culebra. Y a hacer minoría, porque ahí no está la mayoría. ¿Tú recuerdas aquella frase que decía que una guerrilla, una guerrilla sin campesinos es como un arroz con pollo sin pollo? Si coloquialmente Betancur determinó lo que es una reflexión sociológica, es decir, ¿cómo va a haber guerrillas en Venezuela rurales cuando aquí todo es urbano? Y entonces él se burlaba ellos diciéndole que eso era como un arroz con pollo sin pollo, diciendo, bueno, mire, esa guerrilla no tiene sentido. Y exactamente Betancur tenía razón. Amario, dame un momentico que estoy viendo aquí que me están diciendo, avance con Maduro, vamos a hablar con el presidente. Habla no, a ver qué nos está diciendo el presidente de la república. Gracias. 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 Gracias.